Estamos a 22 minutos de las 4 de la tarde, noticia en desarrollo desde Bolivia. Su presidente Luis Arce denunció un inusitado movimiento militar desacostumbrado a esta hora del día en La Paz, capital de la nación vecina. Denunció en su cuenta verificada de X movilizaciones irregulares de algunas unidades del ejército boliviano. La democracia debe respetarse. Ha manifestado al tiempo que tanquetas y personal militar se apostaron alrededor del kilómetro cero. Así llamado de la sede de gobierno en La Paz, Bolivia, con el comandante general del ejército, la máxima autoridad de esa rama de la defensa en Bolivia, Juan José Zúñiga, arriba de una tanqueta armado, según los observadores del hecho. Piedad Vergara, estamos contigo. Sí, también ha sido el expresidente Evo Morales quien ha llamado a respetar la democracia, informando que hace por lo menos una hora que comandantes de divisiones instruyen a comandantes de regimientos a retornar inmediatamente a sus cuarteles para esperar nuevas disposiciones. La situación que se está viviendo en La Paz en estos momentos de alta tensión ahí en la Plaza Murillo. Hay cadenas internacionales, entre otras Telesur y también la televisión local del país vecino que han mostrado al contingente militar alrededor de la sede del Ejecutivo y también un intercambio muy tenso que se dio entre uno de los ministros del gabinete, Edgar Montaño, de la cartera de obras públicas, que tuvo este intercambio de palabras con el comandante general del ejército, Juan José Zúñiga. ¿Qué se sabe de esto, ministro? No tenemos información. ¿Por qué se tomó en la Plaza Murillo, ministro? No tenemos información. Queremos que se tranquilice la población. Bueno, esa es la palabra. No sé si han escuchado. El ministro dice que no tienen información respecto a lo que estaría pasando aquí en Plaza Murillo. Pero les vamos a mostrar en este momento en este vehículo militar donde está el general Zúñiga. Nosotros lo podemos llegar a ver por los vidrios. Bueno, ahí escuchábamos al ministro Edgar Montaño, ministro de obras públicas del gabinete del presidente Luis Arce en Bolivia a través de la señal de UNITEL, una de las señales de televisión de Bolivia que está mostrando en estos momentos lo que está pasando ahí en el centro de La Paz, señalando que, de hecho, no sabe bien qué es lo que está pasando. Más tarde, de hecho, hace solamente algunos minutos también habrá fuentes militares. Sí, de hecho, el comandante general del ejército, Juan José Zúñiga, descendió hace instantes de este vehículo militar de una tanqueta donde él, además, se encuentra armado y entregó las siguientes declaraciones a los medios apostados allí. La Armada Boliviana se encuentran movilizadas, se encuentra en emergencia, se encuentran acuarteladas. Acudimos al clamor del pueblo. El pueblo pide, pide basta, basta de saqueo en nuestro país, basta de un traslamiento a nuestro país, basta, basta de desplazar nuestro país, basta de servirse de los servicios de nuestro pueblo. De mi parte, de los medios, aquí están a la revés y a la revés y a la revés. Pensa la situación que se está viviendo en La Paz en estos momentos. Hay otras informaciones y ya tenemos, de hecho, algunas reacciones de organizaciones internacionales. El titular de la Organización de los Estados Americanos de la OEA, Luis Almagro, dijo que su oficina condena de la forma más enérgica los acontecimientos en Bolivia. El ejército aseguró debe someterse al poder civil legítimamente elegido y enviamos, dijo Nuestra Solidaridad, con el presidente de Bolivia, Luis Arce, su gobierno y todo el pueblo boliviano. Damos, además, contexto a las palabras que escuchamos recién del comandante general del ejército, Juan José Zúñiga. Él ingresó al palacio frente a la Plaza Murillo hace instantes, mientras las imágenes de la televisión internacional dan cuenta justamente de este ingreso al palacio, acompañado de otros funcionarios. El presidente de Bolivia, Luis Arce, ha denunciado esta movilización irregular de unidades militares en La Paz. Las imágenes de la cadena Telesur muestran la confusión a esta hora en Plaza Murillo con contingente militar. No es solo una, la tanqueta que está estacionada allí, con hasta algunos instantes el comandante Zúñiga arriba de ella, sino que son otras unidades más las que están ahí presentes, con contingente armado, fuertemente armado, cerca del palacio. Y mientras tú decías, también, Piedad, con las voces de organismos internacionales que observan con mucha preocupación lo que está sucediendo en estas horas. Sí, así es, lo decíamos recién. La respuesta también por parte de la OEA, todo esto pasando en estos momentos, una situación de la que vamos a estar pendiente y vamos a seguir ampliando también en los servicios informativos de Radio ADN.